¡Muy buenas a todos! Y bueno, aquí continuamos en Bravely The Fall. Esta vez vamos a continuar con una subtrama que ocurre en el interior de Starkford. Y bueno, aquí tenemos al viajero. Ya sabéis, vamos a guardar por si acaso. Vamos a subir las escaleras ahora. Vale, y la subtrama está justo aquí delante. A ver. Vale, parece que esta vez tendremos que enfrentarnos al Gordyn Flon de Guada. ¡Vamos a hacer un gran salario de este gran salario! ¡Vamos a hacer un gran salario de los perros 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 de los perros! ¡Vamos a hacer un gran salario de la de los perros de los perros! ¡Segsta bien o no! ¡Escucha bien! ¡Yble de lo que nos dicen aquí! ¡Que no es un gran salario! ¡Escucha, eso es lo que nos dice! Y por eso, ¿a sido un gran salario? ¡Es solo un gran salario de los perros de los perros en la guerra! Eso es que es quand save y son dos a tres en uno de mis caminos. Oh, que bueno. ¡Tenemos que ya está bien! Eso que pasa. Cociendo bien en esehibit. Vitp每iendo... Si creerAN esto, siempre tiene un Chancellor de laゴelga, sino que es suficiente para tener立bra. Eso no lo hace. Si. ¿Vamos a desarrollar un nuevo tipo de drogas? Si, como un ejército, hay muchas personas que están aquí. Cuando los ejércitos de los ejércitos han desaparecido de 100 personas, nadie se puede desprender. He 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 he. Cuando se ha realizado un nuevo tipo de drogas de drogas, vamos a dejarlo de guardar a los ejércitos de Etalunia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te conoces, mi papá no está listo. ¿Cómo? ¿Quién es? Mi nombre es Ideali. ¡Git! ¿Es Ideali? ¡Has escuché todo lo que te he escuchado! C- wycible, ¡습니다. ¡Solver caían de defensa, de desastres! Pena que tengo accesorios antiveneno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debería utilizar alguna habilidad de malabarista, no sé, una de estas potentes como sentencia. Bueno, de momento voy a utilizar default. Ringabel, curate ya. Relatividad de malabarista, ¿no? Te voy de llevar al tambor водa. No te voy más a la caja. No te voy más a la caja. Me voy más a la caja. ¿Qué pasa? El otro no es así. Altien, del otro no es totalmente. No te voy más a la caja. No te voy más a la caja. No te voy más a la caja. ¡Gracias! Vale, a ver... A ver si me aclaro como va esto Vale, ahora ya si, voy a utilizar sentencia Cura Plus Aedea, aunque no tiene Necesidad, la verdad, pero bueno Y Añez, que le lance otro electro Caliente oscuro, otra vez ¡Buah! ¡Qué desgraciado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡O ¡ evet! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hirron! ¡Surricayo! ¡Hirron! ¡Hirron! ¡Surricayo! ¡Ningabel! ¡¡¡¡¡¡끝o!!! ¡¡¡¡¡Mmm, nos da! ¡¡¡¡Bien! ¡¡¡¡No, no, no! ¡¡¡¡Bien! ¡¡¡No, no!" ¡Suscríbete! 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 Voy a... no, no puedo utilizar cura plus en idea ya que no está en el campo de batalla. Bueno, a todos por si acaso. ¡Suscríbete! Así es como lo que conozco. ¡Suscríbete! 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 Vale, voy a hacer un break total, a ver si sale bien. O quizás no, es que no quiero arriesgarme, en serio, después me quedaría un poco colgado. Así que bueno, de momento voy a atacarle por lo menos un turno más igual. ¡Vamos! ¡Uy hey! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que no es una clase que a mí me gusta demasiado, aunque bueno, tiene habilidades interesantes, por lo que veo puede conseguir objetos, además de utilizar Revitalia, entre otras cosas. Utiliza objetos para curar y para atacar, prefiere dagas y bastones, saber de curación y sanación. La verdad es que puede ser una clase interesante, pero al momento creo que voy a seguir tal y como estoy ahora con estas clases. Pero bueno, vamos a terminar ya esto. Vale, tenemos una conversación, un poco de orden. No, 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 no. No, no, no. La verdad es que estoy con Ringabélico de Nero. No quiero hacer nada más de aquí. Tiene la oportunidad que a cada vez haya estado en las partes de mi trabajo que estoy haciendo. Perdón, ¿verdad? Perdón. Voy a hacer un bloqueo en tu casa. ¿No puede ser? No sé, ¿por qué? No sé, pero no sé cómo es como el problema. ¡¿Cómo这 esto resulta que sigue? Puedes leerlo, ¿puedes leerlo? ¿Oye, entre por qué? Conocer la música del 피usito. Es una tarea, ¿no? Imagino que se puede. Puedes llenar una mezcla. ¡No me equivoco débil en algo! Pero no... ¡¿Puedes leerlo? ¡No te encuentro! ¡Vamos! ¡No te encuentro miedo decirle! ¡Diple, quiero! ¡No te encuentro nada! ¡Aaah, lo dejo! ¡No te encuentro nada! ¡No te encuentro nada! ¡No te encuentro nada! Por los de... de... a... A ver, ¿qué dice? Por los detalles, ¿no? Destornuda hacia otro... ¡Ja, ja, ja! Vale, qué maniáticos son estos dos. Todos mis objetos en polvo han salido volando. ¡Qué bien! ¡Pobretiz! Vale, parece que ya no tenemos nada más que hacer en Starkford. Así que continuaremos con la historia principal en el siguiente vídeo. Y bueno, ya sabéis, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Qué bien tenemos! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh, no, realmente ha sido отправos! ¡Y de... ah, pero sí! ¡Gracias dewhich кровi licitó cuatro ví coheridos losidan. ¡Y de... Eh... ¡No! ¡No, no, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero no, no! ¡Esto ya está! ¿Qué es eso? Cuando se terminó el día de la noche, las malas, las malas, las monstruencias, las palmas, las piezas de los cés, las malas, las mares, los rechazados de los efeos de las palmas, las muestras de los peces. Si, 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 yo también soy el mundo... ...yo... ¡Ah, no llueve! ¡No!